Bueno, una contraindicación importante pero poco común a la hora de canalizar a un paciente es que previo a la canalización haya sido un paciente al cual se le practicó una mastectomía. ¿Pero qué es una mastectomía? Una mastectomía es un procedimiento quirúrgico en donde extraen de manera parcial o completa una de las mamas del cuerpo. Por cierto, existen varios tipos de mastectomía. Uno de ellos es la mastectomía subcutánea, una es la simple, la radical y la radical modificada. Pero no importa cuál de todas tú hayas sido candidato o te hayas tenido que enfrentar, deberíamos evitar la extremidad en donde se encuentra dicha cirugía. La razón fisiopatológica es porque cuando te extraen, ¿verdad? Parcialmente o de manera completa, una de las mamas, adicional a que extraen tejido graso, tejido muscular, piel, ¿verdad? También extraen ganglios linfáticos, también extraen ganglios linfáticos. La linfa es una sustancia que se encuentra en el plasma sanguíneo y que tiene la capacidad de ser permeable, o sea que sale del vaso sanguíneo al exterior, al espacio intersticial, en búsqueda de sustancias que son producidas por las células. Luego de que se carga de estas sustancias, ahora ingresa al ganglio y permanece allí porque allí es donde está nuestro sistema de defensa. Entonces, cuando tú tienes extracción de una mama adicional a que sacan todos los tejidos que ya he mencionado, también extraen consigo algunas cadenas ganglionarias. Resulta de que cuando no tienes la cantidad de ganglios para poder recibir toda esa sustancia que se está cargando en el espacio intersticial, corres un alto riesgo de inflamación, semiológicamente conocido como edema, y muchas personas que han tenido que ser operadas de una mastectomía, a largo plazo pueden ser pacientes que han desarrollado una entidad que se llama linfedema. Entonces, los convierte en una población vulnerable a la hora de un proceso inflamatorio que se convierta en esta entidad que acabo de mencionar. Deberíamos evitarlo porque cuando canalizamos a un paciente lo hacemos con el fin de que farmacológicamente podamos administrar a través de este acceso grandes volúmenes de líquido, también para administrar una cantidad de medicamentos. Entonces, lo que ocurriría es que si yo libero estos volúmenes, es probable que esta linfa pueda tratar de hacer su mecanismo normal de ir en búsqueda de las sustancias defensivas para alojarlas en los ganglios, pero resulta que como hay menos cantidad, probablemente se pueda desarrollar un proceso inflamatorio importante. Por esa razón ves que muchos médicos enseñan inclusive a hacer un vaciamiento linfático o a tratar de trasladar toda esa sustancia hacia los, el resto de cadenas ganglionarias. Entonces, esta es la razón fisiopatológica de mayor peso por la que deberíamos evitar canalizar a un paciente que ha sido operado de una mastectomía. Espero que esta explicación no haya sido muy confusa ni muy enredada, que haya sido clara para ti. Si fue de tu agrado, deja mucho me gusta, deja mucho comentario y comparte este contenido con el mundo entero. Sin más, recuerda que esto es Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud te actualiza.